bienvenidos amigos de todo en subastas una vez más a esta transmisión en vivo y en directo a través de periscope y bueno tengo aquí las chicas de todo en subastas voy a darle una vuelta a la cámara para que vean esta imagen miren nomás con este mustang color amarillo modelo 2015 que solamente tiene dos mil kilómetros como nuevo y vamos a darle una vueltecita para que vean todo el vehículo completamente nuevo señores 2015 vean nada más vean nada más ahí está bueno pues nos encontramos en la avenida central número 209 colonia nueva industrial vallejo tú puedes visitarnos a la hora que tú quieras tienes tiempo para inscribirte aquí con nosotros y participar en la subasta que es pública y así que todo el mundo puede venir acompañarnos y ustedes chicas qué opinan de este carro que tienen aquí está maravilloso que vengan o la gente aquí a visitarnos a participar abrimos un nuevo modelo de venta directa y también puedes vender tu auto con nosotros si quieres más información visita la página www.tomsubastas.com.m y bueno vamos a ver aquí un recorrido gracias chicas nosotros damos un recorrido para ver aquí todos los vehículos que tenemos en venta directa vean este audi 2015 igual y bueno vamos a ver a la gente que se está inscribiendo para esta subasta que ya como más o menos por las 11 de la mañana se va a dar inicio y ahí están todos los participantes registrándose y bueno para poder participar tienes que dejar una base de mil pesos significa que es el boleto para poder participar posteriormente tienes que dejar un cheque de garantía el monto dependiendo de la unidad que tú quieras participar hay tres montos de garantía amarillas rojas y azules las amarillas son de 160 mil pesos las rojas son de 80 mil y las azules de 40 mil pesos que son de gama baja como chevys y suros contamos con valet parking seguridad las 24 horas del día que esperas para venir a visitarnos esto es todo en subastas y bueno nos vemos en un ratito más para para ver la subasta en directo mi nombre es alejandro y bueno los dejo con esta con esta vista de los vehículos que tenemos venta directa y recuerden repito que estamos en avenida central número 209 colonia nueva industrial vallejo y bueno me despido con esta imagen en unos minutos más los vemos vamos ahí está chicos avai avai y 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